Miguel Cabrera, sin lugar a dudas, es uno de los mejores bateadores latinos que ha dejado una huella imborrable en la historia del béisbol. Nacido el 18 de abril de 1983 en Maracay, Venezuela, este talentoso pelotero ha sido una figura icónica en las grandes ligas durante más de dos décadas. Desde sus inicios en el béisbol profesional, se vislumbró el potencial de Cabrera. Su debut en las grandes ligas fue en el año 2003 con los Marlins de Florida y desde entonces ha sido una presencia imponente en la caja de bateo. Su capacidad para conectar la pelota de manera consistente y con poder lo ha llevado a alcanzar logros asombrosos en su carrera. Miguel Cabrera es un bateador completo. Su técnica y habilidades le permiten destacar tanto en la disciplina de bateo como en el poder para conectar honrones y producir carreras para su equipo. Su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones en el juego y ajustar su enfoque, según el lanzamiento del pitcher, lo ha hecho prácticamente imparable en el plato. A lo largo de su carrera, ha acumulado numerosos títulos y reconocimientos. Cabrera es un dos veces ganador del premio jugador más valioso de la Liga Americana 2012 y 2013 y ha sido convocado a múltiples juegos de estrellas. Además, ha liderado la Liga Americana en promedio de bateo en varias ocasiones, demostrando su consistencia y destreza como bateador. Uno de los momentos más memorables en la carrera de Cabrera fue en la temporada 2012, cuando logró la triple corona de bateo. Esta hazaña, que no se había logrado desde 1967, significa liderar la Liga en promedio de bateo, honrones y carreras impulsadas en una misma temporada. Fue una muestra de su dominio absoluto en el arte del bateo. Más allá de sus estadísticas impresionantes, Cabrera también ha sido un líder en el terreno de juego y una figura respetada por sus compañeros de equipo y rivales por igual. Su dedicación, ética de trabajo y humildad han hecho de él un ejemplo a seguir dentro y fuera del diamante. Ha sido un mentor para muchos jóvenes talentos y una inspiración para las futuras generaciones de bateadores. El legado de Miguel Cabrera en el béisbol trascenderá el tiempo. Su talento y habilidades como bateador lo han convertido en una leyenda viviente del deporte. Ha dejado su huella en la historia del béisbol latinoamericano y ha inspirado a una nueva generación de peloteros a seguir sus pasos. Miguel Cabrera es mucho más que un bateador extraordinario. Es un embajador del juego, un ícono del béisbol latinoamericano y un ejemplo de perseverancia y dedicación. Su legado perdurará y continuará inspirando a futuros jugadores a superar sus límites y alcanzar la grandeza en el béisbol y en la vida. En conclusión, Miguel Cabrera es sin duda uno de los mejores bateadores latinos que el béisbol ha visto. Su habilidad, consistencia y liderazgo lo han llevado a convertirse en una figura legendaria en el deporte. Su legado perdurará en la memoria de los fanáticos y continuará inspirando a las generaciones venideras a alcanzar la grandeza en el béisbol y más allá.